La Vaca Mariposa Un becerrito lindo como un bebé Dámelo papayito, dicen los niños cuando lo ven hacer Y ella lo esconde por los mogotes que no La Vaca Mariposa como un carnet La sabana le ofrece reverdecer Los arroyitos a todos le llevan flores por el amanecer Y ella lo esconde por los mogotes que no La Vaca Mariposa como un carnet Y los peritos van Del Gavilan también Con putas criollas Hasta el fan ahí para él La Mariposa está Que no sabe qué hacer Porque ella sabe la suerte Y los peritos van Del Gavilan también Con putas criollas Hasta el Gavilan también para él De mi mariposa está Que no sabe qué hacer Porque ella sabe la suerte La Vaca Mariposa La Vaca Mariposa como un carnet Dámelo papayito, dicen los niños cuando lo ven hacer Y ella lo esconde por los mogotes que no La Vaca Mariposa como un carnet La Sabana le ofrece reverdecer Y cómo es él En qué lugar se enamoró de ti De dónde es A qué dedica el tiempo libre Pregúntale Porque ha robado un trozo de mi vida Es un ladrón Que me ha robado todo Y cómo es él En qué lugar se enamoró de ti De dónde es A qué dedica el tiempo libre Pregúntale Porque ha robado un trozo de mi vida Es un ladrón Que me ha robado todo ¡Va para allá! ¡Ring! ¡Azúcar! ¡Para los amargaos, tía! A ver, cuando yo diga golpeamos tres ¡Aplauso arriba! ¡Ring! Dime, nena, qué haces aquí Cantando todas las noches Y yo pienso en ti Puedo escuchar tu canción Puedo ya sentir tu voz Un piso abajo de mí Quisiera decir Que te amo Un, dos, tres Si golpea tú tres veces Quiere decir Que gaga aquí esta noche Si golpea Un, dos, tres Significa que aún me quieres Espérame Que por ti yo iré Puedo escuchar tu canción Puedo ya sentir tu voz Un piso abajo de mí Quisiera decir Que te amo Un, dos, tres Si golpea tú tres veces Quiere decir Que vaya a ti esta noche Ya no estás Más a mi lado corazón En el alma Solo tengo Soledad Y si yo no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste Como no hay otra igual Como no hay otra igual Que me hizo comprender Todo el bien Todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola Después Ay, qué noche tan oscura Sin tu amor No viviré Siempre fuiste La razón De mi existir Adorarte Para mí Fue religión Y en tus besos Yo encontraba El calor Que me brindabas El amor Y la pasión No debí pensar Jamás En lograr Tu corazón Y sin embargo Yo te busqué Hasta que un día Te encontraré Y con mis besos Te aturdí Sin importarme Sin importarme Que era su buena Tu ilusión Fue de cristal Y se rompió Cuando partí Pues nunca Nunca más volví Qué amarga fue Tu pena No te olvides De mí De tu grise Me dijiste Al besar El Cristo aquel Y hoy que vivo Enloquecido Porque no te olvidé Ni te acuerdas de mí De grise Me faltó Después tu voz Y el calor De tu mirar Y como el loco Te busqué Pero ya nunca Nunca te encontré Y en otros besos Y en otros besos Me aturdí Mi vida toda Fue un engaño Que será Grisel de mí Se cumplió La ley de Dios Porque sus culpas Vivo enloquecido Vivo enloquecido Porque no te olvidé Ni te acuerdas Ni te acuerdas de mí Grisel 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 Ni te acuerdas De mí Grisel 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 Muchas gracias Un montón de sueños Que soñando Que soñando están Desde tu partida Me equivoqué Lo supe ver Mi juventud murió Recién nacida El vacío Poco a poco Me convirtió En hija de la vida Atormentada Por amor Mujer En dolor Pudo más La fe Y mi corazón Cerró su herida Despierta La soledad Envuélveme Soy esa extraña dama Que está dispuesta a vencer Lleve la cosa En la jornada La soledad 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 ¡Gracias!